Hola amigos, les habla Moni Evidente y estas son las predicciones para UNO TV de esta semana. Los signos que van a traer todas las suertes, Aries, Géminis y el signo de Virgo. Y sus números mágicos, 0305 y el número 21. Hoy es 10 de junio, señores. Hay dos cartas que están dominando completamente esta semana y casi todo el mes. La carta del sol. Que esta carta me indica que la fuerza espiritual otra vez va a descender sobre el ser humano para poder salir sobre esas protestas, esas manifestaciones, esos golpes de estado, esas enfermedades. Pero hay otra carta más, la carta de la muerte. Que estas dos cartas juntas me dicen que el día 21 de junio, el día del eclipse solar, que se va a ver casi en todo el mundo, que la luna tapará el sol. Esto indica que estas dos cartas ese día va a ser el cambio radical en todos los sentidos y se ven cosas muy fuertes en cuestiones de clima. Se visualiza un sismo en América del Sur, Chile, Ecuador, 6.5. Otro sismo en México, 6.1, 6.0. Y otro sismo más en California, en Estados Unidos. Sin consecuencias graves. Pero eso sí, esas dos cartas, la carta del sol y la carta de la muerte que me están indicando los cambios en cuestiones de clima, de energía mundial, el día 21 de junio, significa que van a empezarse a mover todas las energías y empezar a dejar todo lo negativo. Se reactiva completamente la economía en toda Europa y parte de Estados Unidos. México empieza completamente a abrir otra vez su economía y empezar a salir a las calles. Se visualiza ya un medicamento. La vacuna ya les dije agosto, septiembre. El medicamento que te va a hacer que te cures. Pero hay que seguirnos cuidando y ser completamente más fuertes. También me estaban preguntando de alguien muy importante que acaba de cumplir años, o va a cumplir años, Chris Evans, el Capitán de América. Un personaje que va a cumplir 39 años de edad, que se mantiene soltero. Pero yo lo visualizo que ya va a ser padre, va a ser papá de un niño precioso, va a ser varón. Pero también nos comunica que va a salir del clóset. O que ya nos va a estar diciendo que tiene pareja hombre. Así es, señores. Chris Evans va a estar dando la señal ahora en este mes, que es el mes de la liberación del ser humano, a quitarse completamente estigmas y decirle a todo el mundo que es ley. Y aparte que va a ser papá. Otro personaje que también va a cumplir años, 74 años de edad, Donald Trump. Que no la ve venir. Que definitivamente las manifestaciones en Estados Unidos y parte de todo el mundo, en Europa, en México, en América del Sur, es contra él. Contra ese racismo. Contra esa forma de estar dividiendo completamente su país entre blancos y morenos. Entre latinos y rubios. Ya le va a empezar a cobrar juventura. Se avecinan cosas muy fuertes contra Donald Trump. Atentados. Sobre todo, algo muy importante que él estuvo involucrado en el 2016 en la mafia rusa. Desde Rusia va a salir el golpeteo contra Donald Trump para que no llegue a ganar la presidencia de Estados Unidos ahora en noviembre. Y el clima, señores, ya les dije los sismos, el clima sigue todavía. Un calor insoportable. Casi todo el país. Se desaparecen las lluvias. Por un tiempo. Y las sequías seguirán dominando. Así que Dios me los bendiga. Los quiero mucho. Muy bien. Amén.